Es un cúmulo de emociones, es ampliamente creativo, permite desarrollar la imaginación y de verdad es mágico. Mi nombre es María Cristina Vanegas, llevo más de 15 años en la red, soy formadora en el área de expresión corporal. Lo que hace que están los seminarios, he hecho parte de cada uno. Logramos la declaratoria de las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¡Santa! ¡Esta rima no rima! Yo pienso que el seminario es un encuentro muy bello, es un regalo muy bello para la ciudad. Y ahora me parece que es como muy enriquecedor, porque hay una propuesta muy desde el cuerpo, sobre el contacto, sobre la risa, sobre el mirarme, sobre el saber quién hay al lado, y que en determinado momento, pues a eso es lo que convoca el arte finalmente, ¿cierto? A reconocernos como seres humanos y como tal, dejarnos ver. ¡Esta rima no rima! ¡Porque no rima la rima! ¡Gracias!